Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta mesa de diálogo sobre dermatitis atópica, a nuestros pacientes en primera línea. Me presento en primer lugar, soy Antonio De Giorgi, director médico del Hospital El Pilar y del Centro Médico Arribao, que forman parte del Grupo Quirón Salud. Y voy a presentar también a los ponentes de esta mesa. Están conmigo Esther Serra, jefe de la unidad funcional de inmunoalergia cutánea del Servicio de Dermatología del Hospital San Pau y dermatóloga del Centro Médico Arribao. Luego tenemos a María Rueda, alergóloga del Instituto de Neumología y Alergia Agustividad del Hospital Valdebron y alergóloga también del Hospital Quirón Salud Barcelona. Tenemos a Sandra Ros, Sandra es psicóloga junta del Servicio de Dermatología, del Servicio de Reumatología y del Programa de Trasplante Cardíaco del Hospital San Pau. Y tenemos a dos representantes de los pacientes y familias con dermatitis atópica. Aquí con nosotros Mónica Borràs, que es la madre de una paciente con dermatitis atópica. Y conectada por vía telemática tenemos a Belén Delgado, vicepresidenta del ADA, o sea la Asociación de Afectados por la Dermatitis Atópica. Bienvenidas a todas y enseguida vamos a empezar. Hoy hablaremos, bueno, intentaremos reflexionar de manera abierta y bastante libre en torno al tema de dermatitis atópica, una enfermedad inflamatoria crónica de la piel que tiene una prevalencia muy alta en nuestra población. Estamos hablando entre 1 y 5% según las clasísticas de la población general, pero sí que es cierto que, por ejemplo, en edad pediátrica llega a afectar hasta un 15%. Entonces realmente es un problema importante de salud pública por las implicaciones que tiene. A nivel, sabéis que es una enfermedad esencialmente pruriginosa, que produce eczema en la piel. Y sí que es cierto que en estos años nuestro arsenal terapéutico ha mejorado y luego seguramente las expertas me diréis algo más al respecto. Pero sí que al ser una enfermedad crónica invalidante que también tiene muchos condicionantes ambientales, yo creo que es súper importante intentar detectar lo que puede mejorar la excelencia del viaje, como decimos, de la experiencia de nuestros pacientes con dermatitis atópica en el ámbito hospitalario. Y sin más, yo empezaría yo. Lo primero me gustaría preguntaros ¿qué creéis que habría que mejorar a nivel de información o comunicación sobre la dermatitis atópica? Belén, si quieres te doy la palabra para romper el hielo. Nada, pues muchas gracias por invitarme. Aquí encantada de estar entre conocidos. Bueno, estar entre comillas online, pero estoy muy contenta de poder participar en este tipo de charlas que son muy buenas para los pacientes que tenemos dermatitis atópica. Y nada, con respecto a la pregunta que tú me preguntabas, un poco sobre mejorar el nivel de información y comunicación. Desde la asociación creemos que todavía hay mucha falta de información que está asociada a esa banalización de la enfermedad. Es una enfermedad, como siempre decimos, conocida y desconocida. Todo el mundo tiene a alguien conocido a su alrededor que tiene dermatitis atópica, generalmente de carácter leve, y se tiende a generalizar ese concepto. Que todo lo que es dermatitis son esas pequeñas lesiones que aparecen y son muy fácilmente manejables. Pero hay un porcentaje no desveñable que tenemos dermatitis atópica grave y que no es conocido ni por la población general ni muchas veces por médicos que no están especializados en este tipo de patología. Entonces, eso es lo que nosotros pensamos de esa asociación y lo que nos transmiten también los pacientes, que a veces se sienten un poco incomprendidos porque no se conoce bien el alcance de la dermatitis atópica. ¿Puedo comentar? Sí, por favor. Pues yo estoy absolutamente… Hola, Belén. Hola, buenas. Hola. Estoy absolutamente de acuerdo con ello. Yo creo que en nuestro medio casi gente que llega a la consulta con un poquito de eczema, un poquito de picorte, dice que yo soy atópico. Es decir, enseguida se le ha puesto una etiqueta a gente que posiblemente igual solo tiene piel seca, que no llega a ser ni atópico, lo cual banaliza un poquito la enfermedad. Es decir, sí que puede haber personas, afortunadamente, que tengan un carácter leve o moderado de la enfermedad, pero luego tenemos un grupo que son pacientes graves, que son los que no acaban de salir del círculo desde primaria, o no te llegan, o que incluso han perdido la fe ya en el tema, y que estos pacientes son los que ahora, afortunadamente, cada vez vamos, gracias, de hecho, a la asociación y a otros, y a que se está extendiendo la información, pero en pacientes que estaban muy recluidos en casa. Entonces, en cambio, por un lado, parecía la modernidad de que todo el mundo era atópico, o sea, te ha llegado la consulta, es que yo no tolero esto porque soy atópico. Y yo digo, ¿y a usted quién se lo ha dicho? Ah, no, a mí no me lo ha dicho nadie, pero es que como sale en todas partes, que si tengo algo que me pica, ¿qué tal? Es decir, que por un lado teníamos un poco banalización de la enfermedad, sin embargo, el grave, el paciente que no descansa, el paciente que vive esto cada día, pues con niños, en la familia, los adultos también, porque tenemos adultos que han ido aumentando en cuanto a diagnóstico, pues quedaban como menos cuidados. Yo creo que esto es lo que todavía falta un poquito, de que no tengamos que esperar mucho a que el paciente que es importante, que es moderado, severo o grave, llamémosle, pueda acudir a lugares donde se le pueda atender rápidamente, que no esté dando vueltas con lo mismo. Al menos desde este mi punto de vista creo que es importante. Bueno, sí, 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 por favor, Sandra, adelante, adelante. Lo que muchas veces es verdad que se da importancia a los síntomas de la enfermedad y muchas veces nos olvidamos de ver el impacto que tiene la enfermedad en la calidad de vida de las personas. Entonces es verdad que miramos las lesiones y muchas veces nos olvidamos de explicar o quizá de preguntar en qué le está afectando esto en el día a día del paciente. Entonces yo creo que la visibilidad que se tiene que dar a la enfermedad es una visibilidad real. Hay una dermatitis atópica, que es una dermatitis atópica moderada, severa, que es importante tratar de la mejor manera posible y de forma individualizada para cada uno de nuestros pacientes porque lo que vemos, y esto lo vemos mucho en la consulta, es que el impacto en la calidad de vida se mide muchas veces con cuestionarios que les preguntan a los pacientes, os preguntan a vosotros en las últimas semanas cómo te has sentido y esto te da como una puntuación y nosotros con esto interpretamos cómo está ese paciente, cómo le afecta en su calidad de vida. Pero lo que vemos a nivel psicológico es que esto es verdad que tiene un impacto, pero el impacto mayor que tiene es el sentimiento de pérdida que ha tenido ese paciente a lo largo del tiempo, es decir, el impacto acumulado de la enfermedad en su vida, es decir, todas las limitaciones que el paciente ha tenido. Por tanto, siempre tenemos que intentar, cuando estas dermatitis atópicas moderadas se vean, intentar tratar de la forma más adecuada y más rápida posible, sin entretener muchas veces a los pacientes, con lo que decía mi compañera, ¿no, Esther? Porque veremos que ese paciente, si está bien tratado, va a tener un impacto en su calidad de vida mejor que un paciente que vaya arrastrando síntomas de la dermatitis atópica sin controlar. Sí, sí, lo que dices, además el problema es que a veces nos fijamos en extensión de enfermedad, bueno, ahora sí, ya lo comentamos, ¿no? En extensión. Y yo tenemos pacientes que tienen solo afectación, por ejemplo, de manos o afectación facial. Este paciente, incluso de cada pagador, si le necesito dar un medicamento de los potentes actuales, no me llega a los niveles que me exigen por puntuaciones. Y esto no ha de ser así, la puntuación es importante, lógico, para ver la eficacia quizá del tratamiento, lo que tenemos, pero la calidad de vida o la percepción del paciente, los PROMs que le llamamos, o sea, lo que el paciente te explica tiene que tener valor. Esto nos ha pasado con otras enfermedades inflamatorias, una afectación local de una cara, unos párpados que no puede abrirlos, que está mal, esta persona tengo que ayudarla, aunque no tenga una extensión más grande. Esto va a ser una de las cosas que quizá en un futuro tendremos que ir puliendo de cara incluso al ministerio, al pagador, que digo yo, porque si no, no te dejan actuar según como quieres. Mónica, desde tu punto de vista, como madre de una paciente atópica, ¿tú qué crees que habría que mejorar a nivel de información, de comunicación? Sobre todo la información, cuando te dan este diagnóstico en edades muy tempranas, que no sabes ni qué es ni qué pasa, una buena acogida, una buena información, porque tienes un bebé que en mi caso ya tiene 16 años, pero al principio no sabíamos mucho de qué nos estabais hablando y qué repercusiones tendría a lo largo de toda su vida. Y este cuidado del paciente yo creo que es muy importante. También añadiría que el cuidado del paciente y después poderlo explicar a otros agentes que van a intervenir con este paciente, sobre todo en las escuelas cuando son tan pequeños, que hay maestros que te llaman y te dicen, es que no sé qué le está pasando, pero le pica un montón y me has dado una crema, pero no sé muy bien qué es esto. Entonces, poder hacer una difusión un poco más allá del ámbito sanitario para que la gente lo conozca. María, ¿tú cómo ves el tema comunicación? Pues creo que lo que ha dicho Mónica es muy importante, porque desde nuestro lado de la mesa tenemos un discurso preparado sobre qué es la dermatitis atópica, pero creo que es muy importante saber quién tienes delante, saber si tienes una mamá de un bebé o tienes un adolescente, o tienes un adulto, quién es esa persona, si te va a entender con las palabras que tú le vas a explicar esa enfermedad, si es capaz de entenderte y de saber lo que le estás transmitiendo. Toda esta información creo que es muy importante saber explicarlo bien. Y lo que dice Mónica, el llegar al paciente y poder acompañarle en este proceso de aprendizaje que para nosotros a veces parece una cosa sencilla porque ya lo sabemos. Entonces, creo que es muy importante el poder pensar en la otra persona y decir bueno, esta persona qué necesita saber y cómo va a entenderme. Y poder acompañarle, sobre todo al principio, en el momento del diagnóstico, como decía ella, que es una cosa nueva y que además le estamos diciendo, mira, es una enfermedad que muchas veces es controlable, pero que es una enfermedad crónica y que puede tenerla toda su vida. Y no podemos decirle, toma esta crema y nos vemos al año que viene. Hay que trabajar muy bien en esas primeras visitas, sobre todo. Yo lo creo esencial lo que decís de la escuela. Y ahora estaban pensando en una paciente que, pobre, me dijeron, es que no puede ir a piscina porque luego tiene que ponerse la crema, lo ven los amigos, le dicen tú que te estás poniendo o necesita diez minutitos antes para prepararse o para acabar y el profesor le dice, oye, ¿por qué te entretienes? Es decir, yo creo que cuando tenemos estos casos, realmente la información, como decías tú, a otras unidades paralelas que no son, pues que puede ser justamente el profesor, compañeros de clase. Aquí creo que el trabajo de información de escuelas, de atopia o de ir a los propios colegios o de vez en cuando hacer alguna sesión tendría interés porque es que todo el mundo acepte esta situación del paciente. O sea, ¿por qué le ha de dar vergüenza ponerse una crema? O ya no quiere ir a piscina porque luego le pasa esto. O te piden que le hagas la baja de la piscina cuando aquella criatura puede ir a hacerlo si va bien. Cuidado. Entonces creo que es muy importante en niños, sobre todo, pues de pequeñitos y que entiendan que si se les duerme un día en la mesa es porque no ha descansado durante la noche. Pobrecito, no es porque el niño está que se va de juerga por la noche, un niño pequeño, sino porque no ha dormido en toda la noche y que hay que ayudarle porque si no, pues pierde el ritmo que tiene que hacer en clase. Sea que esto está. Y en adultos pues es otra visión, pero también pues es importante, creo yo. Al final el estigma lo marca el desconocimiento que tiene el entorno de ese niño, de ese adolescente. Entonces es verdad que llevar, que explicar a las escuelas, que los padres den visibilidad, yo creo que esto va cambiando a lo largo de los años. Yo creo que antes, cuando los niños tenían alguna condición diferente, pues no se explicaba esto, por miedo a este estigma. Yo creo que ahora los padres, todos los padres estamos empoderados y explicamos en el colegio lo que les pasa a nuestros hijos, ¿no? Porque es para mejorar la atención y sobre todo para que el entorno del niño, porque al final niños con dermatitis atópica, no lo sé, en las clases de mis hijas hay un montón. Quiero decir que al final es un contexto, es una enfermedad que sí que es conocida, ¿no? Pues poner ahí el punto, ¿no? Poner el foco ahí, dar a conocer, dar esa visibilidad de la que hablamos real. Y en cuanto a lo que decíais, yo creo, de la comunicación en la consulta, vital, lo que comentabais, Mónica, es que, y yo creo que al final nosotros también, los profesionales, tenemos que hacer un ejercicio de escucha activa, de preguntar lo que sabe la persona que tenemos delante sobre la enfermedad y de acompañarlos en ese proceso, porque la parte buena que tenemos es que no es un paciente que va a venir un día y no lo vas a volver a ver, sino que vamos a hacer ese camino juntos, ¿no? Y también, pues el poder ver, el poder comunicarnos de una forma más tranquila, aunque tengamos esta presión asistencial, pero más tranquila, el poder escuchar al otro las dificultades que tiene o lo que le representa la enfermedad, eso también nos va a ayudar a nosotros para acompañar y para, sobre todo también en la parte emocional, ¿no? Porque vamos a tratar los síntomas, pero es verdad que el diagnóstico de una enfermedad que en muchos casos puede llegar a ser crónica, ¿no? Y se puede mantener en la edad adulta, pues va a necesitar también unas estrategias de afrontamiento, pues una forma de empezar desde pequeños a convivir con la enfermedad. A veces nos falta tiempo, esto es verdad a nosotros, en psicología tenéis un poco más, ¿no? Pero esta es quizá la falta que yo encuentro, que las unidades van cargadas y, bueno, no sé si os pasa lo mismo, ¿no? Más saturadísimo, sí. Y entonces quizá esto sí que necesitaríamos un poco más de tiempo, ¿no? Para ocuparlos, pero con buena intención, pues todo se puede hacer. Es diferente, unidades especializadas ya vamos más dirigidos, pero si no, es verdad. Yo quería añadir para justo... Sí, Belén. ¿Me oís? Te oímos poco. Muy bajito. Sí, si podéis subir un poquito el volumen. Ah, porque creo que no soy yo que no me he movido, ¿eh? No, lo que quería aportar, justo con lo que decía Mónica, que me parece súper importante, nosotros de la asociación, por ejemplo, a Mónica hemos empezado a hacer guías, una para los padres específicos, otra para los niños, porque también tienen que empezar a entender, ¿no? Cuando ya tienen una edad razonable, no, si es un bebé, entender lo que les pasa, porque también ellos están afectados, y otra para el colegio, para que esas situaciones que hemos vivido, los que hemos tenido dermatitis atópica desde pequeños, no les pase, ¿no? Eso, lo que decía justo Esther, que si el niño se duerme en la mesa, pues porque no ha dormido, que no le pongas al lado de la calefacción porque la piel le va mal, el traje, no, la ropa del colegio, a lo mejor ni tienes de algodón, a lo mejor tiene que ir en corto porque suda mucho y se le pone peor, o quiere ir en largo porque tiene heridas que no quiere enseñar y no tiene por qué mostrar las piernas llenas de heridas, si no quiere, todo eso nosotros también lo estamos intentando mover y fomentar para que los colegios sepan de estas cosas que son muy importantes, yo digo, para toda la unidad, ¿no? Como os decíais vosotras, los padres, el niño, que nosotros hemos hecho un cuento también para que los niños entiendan poco a poco, de manera lúdica, ¿no? Que es la enfermedad y que no pasa nada por ser distintos, al final todos tenemos nuestras peculiaridades, sea esto u otro, y los colegios también, ¿no? Al final todos somos un equipo y tenemos que ir todos hacia adelante, o sea que te entendemos, nosotros estamos poco a poco ahí, pero todas las ideas que tengas también, cualquiera que esté en esta charla, pues nos las puede transmitir que las recogeremos con buena gana. Sí, yo creo que hemos hablado de los tres puntos, tres temas en los que hay que mejorar, primero nuestra capacidad de comunicación, nuestra información, pero al final es formación realmente, a nivel de la población. Entonces me gustaría saber, que puede entrar quien quiera sobre este tema, cómo veis el tema de la formación, cómo habría que estructurarlo, ¿no? Bueno, yo creo que lo que es importante, sobre todo formación solo del médico de familia, del pediatra, de todos los que intervenimos, esto creo que es importante, que todos sepamos dónde tenemos que estar, pero luego también la formación de los pacientes que a mí me vienen, que han consultado sitios alucinantes de internet, que le digo, pero usted dónde ha entrado para enterarse de que esto es tal cosa y que tengo que hacer tal otra, hay que dirigirlos a las asociaciones, que es de donde pueden sacar información veraz, información contrastada, pueden ayudar con movimientos, con temas de libros, de podcasts, de pequeñas ayudas, pero todo está controlado. O sea, a mí lo que me da mucho miedo es del acceso actual que hay a todo, pero es que de unos sitios que parece que cuando te llegan a la consulta te vienen a examinar a ver si me he mirado estos sitios. Y entonces pues hay que saber desgranar lo que tiene importancia y lo que no. Y esto nos toca a nosotros con los pacientes explicarles, pues mire, entre aquí si quiere averiguar cosas. No es que no le queramos dejar averiguar para nada. Digo, usted puede entrar donde quiera, pero es que estas informaciones no, no están controladas. En cambio, si se dirige a tal sitio, pues lo tiene. Y después los colegas, pues saber, pues esto, que el médico de familia sepa en el momento en que un paciente pues necesita ser derivado a un especialista según pues las comorbilidades que tenga, la patología que tenga, es decir, lo mismo el pediatra, lo mismo, es decir, en todos los ámbitos, pues saber que tenemos de trabajar multidisciplinariamente y no entretener a nuestros pacientes. Y esto para mí creo que es un punto importante. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Esther. Yo creo que pensaba también que en cuestión de formación, lo hemos comentado un pelín antes, ¿no? Creo que aparte de formarnos en la dermatitis como enfermedad, ¿no? Creo que es muy importante el saber qué es lo que ocurre alrededor de la persona que tiene una dermatitis, ¿no? Porque esta persona va a tener más infecciones en la piel, va a tener problemas o puede tener problemas de ansiedad o incluso de depresión, puede tener un aislamiento social, ¿no? Entonces ese aspecto yo creo que ese es muy importante, ¿no? Y entonces creo que ahí también... Bueno, yo aquí tengo mucha suerte porque yo tengo a quien me ayuda, claro, yo tengo la psicóloga en la unidad. Entonces cuando veo la cosa que no, esto enseguida, esta parte la tengo controlada. Exacto. Creo que es verdad que es un punto importante, ¿no? Sensibilizar a los compañeros, ¿no? Todo lo que comporta tener dermatitis atópica. Creo que también a nivel profesional todos también necesitamos trabajar también aspectos relacionados con la comunicación con nuestros pacientes en cuanto a entrevista motivacional porque es verdad que son patologías que requieren un uso constante de cremas. Y también tenemos que saber transmitir y motivar a nuestros pacientes para que puedan iniciarse y puedan mantener esas conductas de autocuidado, ¿no? Y digo esto, y quiero decir, pues alimentación, pues hábitos de vida saludables y muchas veces, pues quizá no tenemos tampoco las herramientas para hacerlo. Y yo creo que a nivel de pacientes, creo que las asociaciones hacen un trabajo importantísimo también en generar espacios de encuentro entre pacientes, ¿no? Y aquí tendríamos, pues nosotros con la experiencia que tenemos con las escuelas de atopia, yo creo que lugares donde no solo podamos impartir conocimiento, sino que pueda ser un sitio de encuentro entre familias, entre padres que se encuentran en la misma situación, entre pacientes que han pasado o están pasando por situaciones parecidas. Creo que esto es una herramienta de formación y de afrontamiento que es muy buena para todos nuestros pacientes. Entonces creo que esto mejor quizá sería un poco sistematizar, ¿no? Como una herramienta más en la formación y en el tratamiento, pues todo el tema de las escuelas de pacientes o grupos de ayuda. ¿Tienes alguna cosa? Mónica, en base a tu experiencia, ¿no? ¿Qué has echado sobre todo en falta a nivel de formación, pensando un poco en todos estos años? ¿O si tienes alguna idea también de propuestas más concretas? No, no tengo muchas ideas. Me parece muy correcto todo lo que habéis dicho. Y también desde el punto de vista de la mamá, del paciente, tampoco nos habíamos planteado nunca, ¿no? El tema de la formación. Me parece muy interesante lo que referíais de los médicos, de los pediatras y el de cabecera, que puedan ver cuando tienes que hacer una derivación, bueno, que tiene que hacer una derivación y no lo tengas que pedir tú, que no sabes si esto es muy grave o no es grave o cómo se puede tratar mejor. Sí, yo creo que el tema de la presión asistencial a veces nos quita un poco de fuerza y un poco de orientación, ¿no? En todo esto. El tema de la formación, tanto del personal sanitario como de los pacientes y sus familias. Bueno, hoy en día hablamos mucho de experiencia del paciente, el paciente en el centro. Entonces, yo creo que me gustaría también escuchar un poco a nivel de satisfacción de los pacientes atópicos en el estado actual, ¿cómo podemos mejorarla, Belén? Pues yo creo que a nivel de satisfacción, al final son cosas muy básicas, me parece a mí. Bueno, nosotros recibimos muchos e-mails y muchas peticiones de pacientes que se sienten como poco escuchados, ¿no? Muchas veces por falta de tiempo, por falta de consideración o lo que hemos dicho, no esa banalización, pero yo creo que el paciente, ya asumiendo que puede ser una enfermedad crónica y que a veces no va a tener un tratamiento rápido o eficaz para el tiempo que quiere, quiere por lo menos sentirse un poco comprendido, ¿no? Que hay un apoyo, que hay empatía, que cuando vas al médico te está escuchando, porque muchas veces se sienten eso, acudan nosotros desesperados, ¿no? Porque se sienten totalmente fuera de lo que es la sanidad y que no saben a dónde acudir porque nadie le da una respuesta o les apoya en todo lo que lleva al proceso de la dermatitis atópica. Todo va muy relacionado, ¿no? En cuanto que falta formación, falta tiempo y la banalización, pero yo creo que la satisfacción del paciente cuando se sienten escuchados y apoyados, ¿no? Y al final que te acompañan en esta enfermedad creo que es una cosa básica. Están mejorando mucho los tratamientos y eso mejora mucho, por supuesto, la satisfacción de los pacientes, pero tener ahí, saber que tienes el apoyo de un profesional sanitario que te pueda ayudar, ¿no? En tus momentos más difíciles, que son muchos en el día a día, ya seas padre de un niño que tienes tus preocupaciones, todas tus cosas asociadas o ser el propio paciente, creo que es una cosa importante y que muchos pacientes echan en falta. No todos, ¿eh? Porque al final nosotros justo ahora estamos haciendo un premio que vamos a hacer a los médicos, a los profesionales sanitarios y hay muchos que están dando gracias por todo el apoyo que han tenido y simplemente ponen, si les les los, ¿por qué? Votan a su médico o quien sea, ponen, porque me acompaña, porque tiene la sonrisa, porque me está acompañando, porque me ha estado siempre llevando los peores momentos. Eso es lo que he buscado, yo creo, un paciente a nivel de satisfacción. Si llegamos a un tratamiento adecuado y se te quitan las lesiones y el picor, pues bueno, ya es fantástico. Pero conocemos las limitaciones, ¿no?, de lo que hay. Ahora muchas menos, pero creo que es algo importante. No sé qué piensa el resto de las ponentes. Si hacemos un pequeño turno sobre la satisfacción, a ver qué opináis. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que al final el paciente, las personas, no los pacientes, es que las personas lo que necesitamos es sentirnos comprendidos. Entonces, yo creo que las quejas a veces no van tanto con el tratamiento. Ya todos sabemos que el control de la desmitis atópica, pues muchas veces no es sencillo, pero está más relacionado con la satisfacción en el trato humano, en la comprensión, en esta escucha más empática, que quizá en la respuesta del tratamiento. Entonces, yo creo que también otro aspecto en lo que nos debemos centrar para mejorar la experiencia del paciente y para mejorar su satisfacción es tener en cuenta los condicionantes que tiene. Y creo que mejorar los tiempos de espera, muchas veces, cuando tenemos que coordinarnos entre diferentes especialistas, pues intentar que el paciente solo tenga que venir un día, o que si bajan a farmacia hospitalaria, pues sientan que hay una coordinación y que exista una coordinación de verdad entre los profesionales, que no vayan, bueno, digo bajan porque como está bajo, pero no sé, ¿sabes? Que cuando van a farmacia hospitalaria no se sientan como, oh, y ahora tengo que volver a explicar lo mismo. Es decir, que esta coordinación de la que muchas veces hablamos y que intentamos trabajar, pues que sea vivida y sea experimentada por el paciente. Porque muchas veces comentamos cosas, pero yo creo que luego no les decimos alpa, ¿no? No hablamos con las personas, decimos, sí, pues ayer comenté el caso con la doctora Serra y es verdad que me ha dicho esto. Entonces, yo creo que también el poder expresar también todo lo que hacemos detrás de la consulta para mejorar también esa experiencia. Bueno, esto es cierto. A ver, y hay una parte para mí muy importante, que es enfermería también. Por ejemplo, nosotros en la parte de los pacientes que están en fototerapia tal, tenemos una enfermera que, bueno, me los mima tanto, que al final le digo, no me los mimes tanto, que vienen cuando les da la gana. O sea, ya sin hora y sin nada. O sea, yo ya los tengo por la puerta que vengo porque tal cosa. Lo que pasa es que esto ofrece una garantía de que los estás cuidando. Sí que es cierto que estamos hablando también de hospitales donde tenemos una capacidad para poder hacerlo, porque tenemos unidades determinadas a esto. Otros sitios no se podrá hacer con tanta facilidad. Hay gente que está en sitios pequeños que tienen que visitar de todo. A ver, yo estoy hablando desde un lugar privilegiado donde tengo una unidad dedicada a dermatitis atópica específicamente unos días. Claro, esto no lo tiene todo el mundo, lo cual también se tiene que entender que esto que estamos hablando lo vemos desde una parte muy especial. Pero sí que creo que si podemos ir implicando enfermería también, porque ella mientras están haciendo el tratamiento va hablando de ¿qué te pasa? Me llama. Oye, que la crema le pica. Bueno, pues vamos a cambiar a otra. Es decir, aunque yo no esté visitándolo al paciente, la enfermera me está pasando una información que puede ser útil. Lo que decíamos de comentar, pues la coordinación entre, si por ejemplo llamamos y digo, mira, este paciente me interesa que hoy por favor se lo podáis poner el tratamiento ya porque luego vendrá tal día y si puede obligar que vea también la visita con psicología el mismo día. Es decir, cositas que el paciente ve que estás por él. Entonces, eso es agradable y esto ves que estás intentando hacer algo útil y creo que lo agradecen. Que cada vez se vuelve más exigente también, porque a veces me llega que oye, que no me has visto en tres meses, digo, pero es que no te hace falta. O sea, quizá estamos a veces creando dependencia de nosotros, que no sé si es bueno o es malo, la verdad, esto habría que verlo. Pero que en ocasiones digo, no, no, ya te puedes ir cuidando. O sea, que también se empodere, que no todo lo tenga que hacer pues el que está en el otro lado. Digo, no, que ahora ya te puedes cuidar tú. Otra cosa es que te van mandando mails por todos lados. O sea, que hoy en día yo creo que si tienes interés en el mantenimiento lo puedes conseguir, ¿no? Siempre encontrarás alguna dificultad. Pero en los hospitales grandes. Otra cosa es los más pequeños y la gente que tiene mayor dificultad. Pero es así. Sí, yo creo que lo más importante es la personalización, ¿no? El tener el paciente delante, dejar el ordenador aparcado. A veces la diferencia es solo escuchar al paciente mirándole a los ojos durante unos minutos. A veces no necesitas más, ¿no? O sea, nos quejamos mucho de falta de tiempo, pero a veces la diferencia son dos minutos mirándole a la cara a esa persona y a los ojos y viendo qué te está diciendo, ¿no? Con esa cara y intentar llegar bien a esa persona. Porque es lo que va a hacer que lo enganches, que sepas cuáles son sus preferencias, qué necesita y que tú le puedas ayudar bien. Pero es que además de esta manera vamos a conseguir que este paciente se vaya contento, haga el tratamiento, ¿no? Tenga una buena adherencia al tratamiento y venga, y venga con ganas y venga queriéndonos contar pues cómo ha estado en ese tiempo, ¿no? Sí, sí. Entonces creo que a veces la diferencia son dos minutos. Bueno, y que le llamas por teléfono y te conoce la voz. Esto es genial. Claro. Porque dice, usted no es cuando se pone la residente. Digo, no, estoy a su lado. Ah, bueno, porque usted no es, ¿eh? O sea, ya no, no, que ya lo saben. No, es absolutamente lo que dices tú. Estos dos minutos no se pierden, se ganan. Sí, exacto. Porque es lo que ganas de que estés por él, la persona. Porque luego ya la tienes a esa persona, ya la tienes. Sí, sí. Y lo conoces ya, exacto. Mónica. Lo habéis dicho todo, ¿eh? No, no. Lo habéis dicho todo, es mirar a la persona, entenderla, saber que le pasan cosas y que le vais a ayudar. También pienso que es muy interesante el equipo, o sea, no solo el médico, sino del equipo de enfermería, que si yo tengo un apuro en un momento pueda llamar a una enfermera o conectarme vía mail y que me puedan resolver o ayudar de alguna manera sin tener que gastar los minutos de otro paciente que sé que va a estar esperándose. Bueno, os tengo que decir que el chat está que arde. Hemos empezado con 63 personas conectadas y va en aumento. O sea que yo aquí ya han llegado unas cuantas preguntas. O sea, si os parece, empezaría, bueno, una cada uno de momento, ¿no? Bueno, empezaría por Belén, si te parece. Aquí hay una pregunta. ¿Cuáles son las principales dificultades de comunicación entre los pacientes atópicos infantiles y los profesionales de la salud? Si alguien se ofrece para contestar esta pregunta en lugar de Belén, ningún problema. Oye, ¿y si hay alguna voluntaria? Sí, con los pediátricos. Bueno, yo llevo muchos años tratando niños y tratando niños con dermatitis y yo pienso que hay que escucharles igual porque los niños son capaces de transmitirte y no igual, pero a su manera te explican qué les ocurre y es lo mismo, hay que escucharles y te tienes que salir de tu mesa y ponerte a su lado y hablarles, ¿no? Y decirles que te expliquen cosas y yo lo que hago es preguntarles qué hacen en el cole, si van a la piscina, si duermen bien. Esto los niños te lo van a contar, te lo explican tus padres también, pero los niños son capaces de transmitirte estos pequeños matices, ¿no? Que a lo mejor pues a ti también te pueden ayudar a mejorar un poquitín a ese niño que tienes delante. Entonces hay que escucharles igual, hay que escucharles. ¿No te parecería un poco que el adolescente cuesta un poco más y cambia? Sí, siempre os quedan niños, ¿no? Viene con la madre a veces, no quiere contarte según qué. La madre dice, pero di, di, el otro con la... No sé, a mí yo te diría que quizás el que más... El adolescente, adolescente, a veces es muy complicado, ¿no? Es más complicado. Porque puedes tener adolescentes encantadores, ¿vale? Porque la verdad es de las encantadoras. Pero, bueno, ahora tengo en mente un niño que nos costó muchísimo. Era un niño que se cerraba en banda, que le costaba mucho el ámbito social y entonces no salía de casa, ¿no? Porque tenía heridas, no quería... Bueno, le costaba muchísimo. Pero a la vez tampoco se hacía el tratamiento porque, bueno, porque pasaba mucho, porque tal. Entonces nos costó mucho el llegar, ¿no? A conectar con este niño. Sí, yo es que creo que es eso, ¿no? Pero la adolescencia es difícil, yo creo que... Sí, en todo, en todo, en todo. En todo, sí, eso cuesta más. Mira, en mi casa hemos pasado de tener la piel atópica a tenerla atómica. Y ha sido como la broma que cuando empezamos la adolescencia, bueno, para sacarle un poco de hierro y para que ella también pudiera hablarlo, ¿no? La ironía nos ha servido. Ayuda, ¿no? Sí. Creo que sí, que es muy importante. La ironía al final tenemos que desbloquear las situaciones de los adolescentes. Y ellos se mueven constantemente en esta ambivalencia. No quieren tener la enfermedad, pero tampoco se quieren hacer... Tampoco no se quieren, tampoco se sienten que se pueden hacer cargo de ella, ¿no? Entonces aquí es trabajar mucho, yo creo, la paciencia, el darles un espacio, aunque no hablen, ¿no? Y muchas veces también es verdad que cuando vemos situaciones, pues que realmente vemos que es una familia que está sufriendo, que es un adolescente que no sale, que realmente hay un nivel de aislamiento importante, también proponerles un acompañamiento a nivel psicológico que también muchas veces les pueden ayudar y nosotros nos encontramos muchas veces en la consulta que vienen, bueno, obligados, ¿no? Lo siguiente, se sientan y son capaces de estar 40 minutos sin hablar, tú estás ahí, yo les digo, oye, mira, es verdad que hoy has venido porque te lo han dicho, les explicamos un poco lo que podemos llegar a hacer y les doy mi mail y les digo, te doy un par de semanas, yo te volveré a dar una hora, de aquí dos semanas, si no quieres venir me escribes y algunos me escriben y no vienen, otros vuelven y empiezan la terapia y otros pues vuelven al cabo de un año, que en el momento que ellos se sienten preparados como para explicar cómo se están sintiendo, pero creo que el adolescente, bueno, la adolescencia, ya sabéis que todos la hemos pasado, ¿no? Y es un momento muy vulnerable, la vida, es un momento muy mágico y tiene muchas cosas buenas, pero es verdad que es un momento en el que sales de todo el confort y la protección familiar para mostrarte al exterior y estar en un grupo y cuando te sientes diferente, pues no siempre es fácil, entonces siempre abrirles, yo creo que en determinados casos abrirles la puerta y que no están solos y que les puedes acompañar, yo creo que esto también, incluso quizá no vienen al psicólogo, pero ven que estás mirando su sufrimiento y quizá esto también ayuda a que se abra con el dermatólogo, con el alergólogo, con el pediatra, que pueda abrirse. Sí, Sandra, yo creo que de alguna manera ya has contestado un poco la segunda pregunta que ha llegado aquí. Por cierto, estamos ya en 84 usuarios conectados, o sea, esto es un gran éxito. Sí, la segunda pregunta era, ¿qué estrategias de comunicación podrían implementarse para mejorar la información proporcional a los pacientes atópicos? Estrategias de comunicación igual es una pregunta más para ti, puede ser para todos, pero... Bueno, yo creo que al final, lo que decía antes, yo creo que los profesionales sanitarios tenemos que estar preparados para comunicar, creo que se nos forma mucho en conocimientos y a veces esto es una parte que nos falta y que debemos trabajar también a nivel personal. Creo que estrategias de comunicación, yo diría vías de comunicación, yo creo que abrir, hablar de las asociaciones de pacientes que por defecto damos por hecho que los pacientes saben que existen y la mayoría de los pacientes no lo saben y están en un momento en que se sienten tan solos que es que no se les cae la ficha, decir, ostras, hay más personas en la misma situación. Entonces, intentar abrir estos canales, llevarles a, yo creo que, a, bueno, lo que decía Esther antes, yo creo que facilitarles web, sitios de interés donde puedan encontrar información fiable y que luego puedan traer esa información y comentártela. Y escucharles. Ya, ya, ya. Yo creo que primero escuchar, luego les abres la puerta y ya vendrán, si quieren, si no les es el momento, pues no vendrán, porque los tenemos, tenemos en adultos y tenemos un poco que quizá, quizá es un poco más receptiva la parte infantil, porque intervienen los padres, o sea, no solo el niño, todos, pero en adulto, a veces el adulto, pues lo único que quiere es que le quites el problema y les cuesta más abrirse, bueno, pues saberlo y dejarles abierta la puerta, explicarles muy bien opciones de lo que tenemos, yo creo que esto sí que es fundamental, explicarles, si te doy esto es por este motivo, si cambiamos a esto es por este otro motivo, que no se sienta que vamos cambiando, vamos haciendo cambios o modificaciones porque nos sale a nosotros de la cabeza o porque vamos haciendo pruebas, sino que esto cada vez creo que tiene más valor apoyar nuestro discurso con algo que tiene sentido para ellos, solo que hagamos esto, ellos lo agradecen mucho, la primera visita muchas veces, pues el tratamiento evidentemente lo planteas, pero sobre todo les planteo posibilidades de tratamiento, no, no ya, te voy a poner esto porque lo digo yo. Hay una parte activa en todo proceso de afrontamiento de la enfermedad, que no solo es sentarme delante del profesional a ver qué me da y qué me soluciona, sino es verdad que el profesional te va a dar unos tratamientos y te va a dar unas recomendaciones, pero que tú no puedes hacer mucho por tu enfermedad, puedes trabajar para, trabajar al final ponemos mucho el foco en la enfermedad y en lo que no depende de nosotros, pero a veces ayudar al paciente a dar la vuelta y a que ponga el foco en él, en qué puedo hacer yo para sentirme mejor, y hablábamos antes de los hábitos de vida saludables, de adaptar mis rutinas, porque el paciente está constantemente en pérdida, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, vale, no puedes ir al gimnasio, no puedes ir al gimnasio porque estás en un momento de brote, sudas mucho y te lo estás pasando mal, ¿qué puedes hacer? Vale, no puedes ir en ese formato, pero puedes hacer otra cosa, me puedo poner una crema barrera y puedo ir a la piscina, ¿qué podemos hacer? ¿no? Intentar que transforme en vez del no puedo, es verdad, tienes razón. Nos estamos adaptando nosotros también, a mí me ha venido hoy uno, me dice, yo soy vegano, o sea, a ver qué me das, y tengo que mirar todo lo que teníamos que hacer porque ya me he descontrolado. Va bien, paciente en el centro siempre. Aquí hay una pregunta, pregunta, comentario que va un poco en la línea de lo que decía antes Esther, ¿no? En todos los servicios hospitalarios existe asistencia psicológica para el paciente, a mí nunca me asesoraron y creo que es muy importante. No sé quién... No, qué va, qué va, es lo que he comentado antes, Esther tiene muchísima suerte, qué va, nosotros no... O sea, nosotros en la consulta lo recomendamos cuando vemos que se puede beneficiar el paciente, pero la verdad es que yo creo que ese acceso que tienes tú es muy exclusivo, ¿no? Tener una persona que está tan bien formada en este tema tan importante y que trabaje a tu lado, esto es... Es un lujo. Es un lujo, es un lujo. Sí, sí, pero que no tendría que ser un lujo. Yo creo que también es trabajo nuestro de poner en valor y pedir y pedir y pedir recursos. Y demostrar que tiene sentido, o sea, que no es el lujo, o sea, que no es el lujo, ¿no? Es decir, sino que tiene sentido que esto mejora todas las capacidades, que facilita la adherencia del paciente, que a veces es difícil que vayan incluso a psiquiatría, el psiquiatra es mucho más complicado, si luego necesitamos, pues ya es la vía, tenemos una vía, pero si no, yo creo que esta parte hay que ponerla en valor y esto para, bueno, yo lo creo fundamental, fundamental. Tenemos una pregunta más técnica, que igual más para la dermatóloga y la alergóloga, ¿no? ¿Crees que existe un infradiagnóstico de la dermatitis atópica en nuestro sistema sanitario? A ver, quizá ahora ya no tanto, porque ha cambiado bastante de cuando yo empecé, hace unos años, porque sí que era cierto que había menos consultas, sobre todo, yo claro, lo veré ahora, si quiere María habla de niños, yo hablo de adultos, que es lo que veo. Pero nosotros teníamos un grupo de gente que no venía a la consulta, es decir, el diagnóstico era infra porque no acudían, quizá ahora ya el paciente acude más, sí que puede haber no tanto a veces un infradiagnóstico, sino un retraso, o sea, que sí que se diagnostican, pero con más retraso, pero aquí donde toca es que haya una buena coordinación con primaria y quizá aquí es de donde tenemos que sacar este infraposible diagnóstico. Sí que es cierto que en los últimos siete, ocho años ha ido cambiando muchísimo todo gracias a la aparición de nuevos fármacos que han movido la sensibilización frente a la enfermedad, la posibilidad de nuevas aportaciones, entonces los diagnósticos se van realizando mejor, también pues los médicos hemos hecho expansión de la enfermedad, la parte dermatológica, la parte alergológica, es decir, que creo que aquí se está mejorando, que aún quizá quedan pacientes, estoy segura, pero que está mejorando también. Bueno, no sé qué opina María, pero... Sí, sí, yo también creo lo mismo, también quizá yo estoy un poquito sesgada porque los pacientes, la mayoría de los pacientes que vemos nosotros al final van acompañados de otros signos y síntomas de alergia, entonces al final muchos de los niños que yo veo con dermatitis atópica son dermatitis atópica con alergia a huevo, alergia a leche, rinitis, asma... Por eso digo que la visión quizá pediátrica es algo distinta. Claro, sí, pero yo creo que los pediatras cada vez están más sensibilizados y es cierto que quizá las dermatitis más leves, pues esas no vienen, pero igual tampoco tienen que venir a un hospital de tercer nivel, las más leves a lo mejor sí que se pueden controlar a nivel de primaria, pero sí que cuando suben un poquito de escalón y quizá por lo que decía Esther, como ha habido un boom, sabemos que tenemos muchas más herramientas ahora, pues muchos más médicos te van a remitir el paciente para que lo valores, por si le puedes ofrecer un poquito más de lo que se conocía antes. Ahora, gracias. Un tema que es más, yo creo que para una pregunta para Belén y Mónica, del apoyo psicológico hemos hablado para los pacientes atópicos, pero esto desde el otro punto de vista, desde el punto de vista del paciente. La pregunta es, ¿se recibe con naturalidad este acompañamiento psicológico? O sea, por parte de los pacientes y de las familias? Yo creo que es más, se pide. Nosotros tenemos muchas peticiones de si en la propia asociación tenemos a una figura, un psicólogo que pueda apoyarles y también nos preguntan que a dónde pueden ir porque llega un momento en que no eres capaz de manejar la situación. Yo creo que el paciente está preparado para esto y con muchas ganas, más que el contrario. Yo creo que sí, porque afecta mucho a la vida diaria. Al día a día afecta mucho esta enfermedad. Entonces llega un punto que necesitas ese apoyo. Entonces yo diría, por lo que hemos experienciado con otros pacientes, que sí. Que es más, lo reclaman. No sé, Mónica, en su tiempo como madre. Ya no es un tabú. No, no, no. Es lo que íbamos pidiendo. O sea, alguien que pueda ayudar a acompañar el proceso de la enfermedad. Y entonces, si se puede tratar a nivel médico, pero sí puede haber un acompañamiento a nivel psicológico, terapéutico, ese apoyo es muy bienvenido. También a veces depende de cómo se lo planteas al paciente. Porque en adultos, a veces si le dices, mire, es que lo voy a enviar al psicólogo de entrada, catacrac. O sea, a ver, cuidado. Te dice, oiga, yo no sé. Entonces, si tú dices, no, mira, es que esto que te pasa, mira, ¿verdad? ¿Qué te afecta aquí? Te afecta que no descansas. Te afectan que estás de peor humor, que estás más irascible o que no quieres tal. Pues si quieres, tenemos un apoyo psicológico que está especializado en la parte dermatológica. Ah, bueno. O sea, como, no sé, que entienda que no estás diciéndole que no está bien. Que es un tema y creo que esto es importante. Entonces, este tabú se pierde. Decir, bueno, pues sí, sí, al contrario, me interesa y vamos a hacerlo. Y creo que esta es la mejor manera. Porque ha de salir de él también. O sea, tú ofreces, pero que lo acepte. Y si a la primera vez te dice que no, que a veces los hemos tenido. A la tercera igual te dice, oiga, aquello que me comentaste un día, pues vale, ahora te lo envío. O sea, creo que ha de haber esto. No es un ofrecimiento bien dado, que no les parezca una intromisión en su situación, sino al contrario, que en el momento que decidas, lo que decía, pues Sandra, cuando decida, pues sí que creo que a veces incluso te lo piden. Pues si te lo piden, genial. Si lo quieres ofrecer tú porque ves que está sufriendo, hay maneras, ¿no? De poco a poco vamos aprendiendo la manera también. Y yo creo que a veces, tanto el paciente como los profesionales, como entendemos que lo que le pasa a esa persona que tenemos delante es esperable, ¿no? O sea, está sufriendo porque le pasan cosas, porque se siente limitado, porque le pica todo el día, porque no podemos controlar la enfermedad. Damos por, lo normalizamos. No le quitamos valor, pero lo normalizamos. Entendemos que tiene que ser así. Yo creo que aquí todos tenemos que hacer un cambio de registro, es decir, bueno, es esperable que la persona se esté sintiendo mal y esté sufriendo, pero tenemos herramientas para poder hacer este sufrimiento más llevadero, para que él pueda tener un afrontamiento más activo, ¿no? Y yo creo que a veces el problema de la derivación, si es que existe, es que muchas veces le decimos al paciente, mira, pues yo creo que ella te dice, bueno, pero es que lo mío no es de psicólogo, lo mío, ¿no? Solucioname la dermatitis atópica y yo voy a estar bien. Y es que tienen toda la razón, si es que es verdad, pero ellos mismos normalizan ese sufrimiento que tienen. Entonces, bueno, es verdad que hay una parte que es reactiva de la enfermedad que no vamos a poder quitar, pero sí que podemos trabajar para que su salud mental sea la mejor posible dentro de las circunstancias que tiene la persona. Muy bien. Aquí tengo una pregunta para Esther. En relación con lo que comenta la doctora Esther sobre la comunicación con los pacientes, cuál cree que es el mejor canal de comunicación entre pacientes y profesionales para hacer seguimiento eficiente, pero manteniendo el contacto personal. Hombre, la mejor comunicación es la directa. O sea, a ver, que nosotros normalmente, yo por ejemplo en la consulta tenemos un horario, unas visitas, y a última hora me dejo unos espacios para estos que llegan así off the record, que tenemos algunos, porque en un momento determinado pueden tener un problema de un brote, no saben qué hacer, o un problema con la medicación. Intentamos que esto sea que vayan pidiendo de un día para el otro, porque si no me puedo encontrar en una mañana, que tengo ya muchos allí. Pero sí que es cierto, también tienen contacto con nosotros, nos mandan mail, o sea, que pueden contactar, que a veces el teléfono es más complicado. O sea, esto lo reconozco. Ahora, que el seguimiento en ocasiones que hago yo, pues si el paciente está controlado y lo único que tenemos que hacer es ver si va haciendo la adherencia, si todo va bien, que no hay problema, pues telefónicamente también podemos hacer una llamada entre visita y visita. No hace falta verlos cada mes, pues yo al cabo de un par de meses los llamo, si están bien, digo, pues ahora ya nos veremos presencialmente. O sea, de vez en cuando sí que hay que verlos presencialmente. Esto creo que tiene mucho valor, porque ven pues la proximidad. Y luego, pues eso que decimos, o sea, ponerte un espacio que si tienen una necesidad, pues puedan acudir. No es fácil, no es sencillo con el volumen que llevamos, pero se ha de intentar. Y el canal que va muy bien es enfermería. O sea, eso también os lo digo. Y farmacia, aquí donde lo veis. Con los nuevos fármacos, a mí farmacia me ayuda muchísimo, porque farmacia hospitalaria, ellos van a recoger el medicamento mensualmente. Y si hay alguna cosa, pueden hablar con ellos, ellos me avisan a mí y yo conecto con el paciente. Es decir, qué canales los estamos encontrando entre unos y otros. Por un lado, enfermería, y por otro, farmacia hospitalaria nos ayudan mucho en este aspecto de comunicación. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con este. Lo más importante es la consulta, eso está claro, porque lo que llevamos hablando toda la tarde, al final tienes el paciente delante y lo que te transmita en ese momento, no solo con el lenguaje hablado, va a ser importante. Pero es cierto que el teléfono es difícil, pero los mails, todo eso, pues intentamos que pueda ayudar. Belén, no sé si me han dicho que igual te tienes que desconectar, ¿no? Sí, justo estaba diciendo, no sé cómo desconectarme. No, espera, espera, pero me permites una pregunta para ti. La última, la última. Sí, para no decepcionar a nuestros usuarios. No, no, perdón, no vamos a decepcionar a nadie. No, me preguntan aquí si en la asociación tenéis material físico o vídeos para un primer paciente. Con respecto a información tenemos, no en papel, bueno, podemos tener en papel también, tenemos muchas guías informativas para ese primer diagnóstico con todo lo que hay que hacer, tratamiento base y nuevos tratamientos que hay que hacer, que puede empeorar y demás. O sea, como una guía muy informativa, tanto para paciente infantil como para paciente adulto. Y tenemos muchos vídeos de experiencias y de tips que podemos decir con respecto a muchas cosas, ¿no? Pues con respecto al sueño, con respecto al picor y demás. Un vídeo informativo sobre la dermatitis que hace el tratamiento inicial, ¿no? Porque cada paciente es un mundo. Pero sí, las guías informativas las tenemos, que son muy amplias y viene mucha información para ese primer momento que te encuentras con la enfermedad, ver por dónde puedes tirar. O sea, que sí. No sé, está en la página web, tenemos un área de socios que es gratuita y simplemente están ahí y se pueden descargar. Muy bien, muy bien. Y hay muchas guías aparte de cosas específicas, pero así en general tenemos una guía, digo, hay cuatro guías, una de adultos, una para padres, una para niños y otra para colegios. Muy bien, muchas gracias. La verdad, gracias por participar en esta mesa y nuestro agradecimiento también para la Asociación de Afectados por la Dermatitis Atópica. Gracias. Muchísimas gracias y perdonad porque me tengo que ir, me ha pillado un poco despreviste, no podía alargar más esto. Pero encantada de participar en otras nuevas y de esta charla tan agradable con ya las conocidas y las nuevas. O sea, que muchas gracias por todo. Y Mónica, si tienes cualquier sugerencia, nos puedes escribir y estamos en contacto y nos puedes ayudar seguro en todo esto, que al final la visión de cada paciente nos cuenta. ¿Vale? Muchísimas gracias. Adiós. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, gracias. Yo creo que podemos seguir porque hay más preguntas. Esta, para quien quiera contestar, es una pregunta sobre las urgencias hospitalarias. Hay un usuario que duda, pregunta, ¿en urgencias hay suficiente formación? A veces me he sentido tratada como si no fuera nada. Es un poco frustrante. No sé quién quiere hablar sobre este tema. Quiere contestar. Bueno, es que la mayor parte de las veces no hay dermatólogo en urgencias ni alergólogos, ¿no? Y si hay algún alergólogo residente de alergología, pues igual está atendiendo otras... No sé, ¿no? No se hacen guardias de derma y de alergia en, creo que, en ningún hospital. Entonces, sí, tiene toda la razón porque si nosotros, ¿no? Dermatólogos y alergólogos estamos aprendiendo todavía. Imagínate otra persona que está a años luz de conocer esta enfermedad, ¿no? Así que la entiendo perfectamente. No, lo que se está intentando, por ejemplo, a nivel de los hospitales es de que desde primaria, si hay algún paciente que necesita una visita, que le llamamos con una preferencia importante, no una urgencia, porque es que como tal urgencia se entiende algo vital. Es que todo depende cómo valores una urgencia. Así que hay unas... Nosotros, por ejemplo, tenemos unos días de visitas imprevistas que les llamamos, que son pacientes que vienen derivados de los ambulatorios de la zona con una preferencia importante y también se miran. Entonces, estos pacientes se visitan en tres días, cuatro días, como muchos, y tienen un problema. Sí que es cierto que si van a urgencias, pues el que está en urgencias está viendo de todo. No está específicamente dedicado ni a dermatitis atópica. A veces pasa con las urticarias, con otras enfermedades, porque no hay un especialista. Si encuentras un derma, un R1 de derma, pues tal, o un R2, pero el R1, pobre aún no. Pero bueno, que tienen razón, pero que lo que es más importante después es una derivación, quizá ya diría directamente, ¿no? Y bueno, yo creo que nos queda un poco por hablar también del tema de procesos, procesos hospitalarios, ¿no? O sea, la pregunta que habíamos planteado era, ¿mejorarías algún proceso para mejorar el confort de los pacientes? Y esto viene también relacionado con la siguiente pregunta que tengo aquí de un usuario, que dice, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan los pacientes atópicos en relación con los procesos hospitalarios? Aquí yo creo que puede ser un poco para todos, ¿no? Desde el punto de vista del profesional sanitario y desde el punto de vista del paciente familiar. Sí, claro, el proceso es la derivación rápida, es lo que nos gustaría más, ¿no? Una derivación que fuera ágil cuando el paciente lo precisa. Que luego es verdad que todo lo que se deriva no lo puedes después. O sea, cuando tienes el paciente estable, tendría que haber un buen sistema de cuando el paciente está estable, poderlo enviar incluso al dermatólogo de zona o en tu caso al alergólogo de zona. O sea, que primaria pudiera saber cuándo derivar, el de la zona, saber cuándo derivar a un hospital para que el hospital no fuera el que tiene que absorber todo lo que hay. Esto es complicado, esto no es fácil, ¿no? Pero si poco a poco se va creando un buen circuito, pues claro, este para mí es el desafío más importante, es el circuito del proceso asistencial, ¿no? El saber cuándo, tú ya lo tienes. Es que no quieren irse cuando ya lo tienes estable. Este es el problema, que entonces entra pero no sale. ¿Por qué? Porque tiene miedo de que no pueda volver. Porque son pacientes que han sufrido mucho, ¿no? Claro, claro. Bueno, ahora que esté bien. En cambio, si el proceso funcionara, este paciente podría ir y venir cuando lo necesita. Entonces creo que esto es un problema de gestión. Es un problema que tendremos que ir abordando con el tiempo, ¿no? Porque pasa esto. Bueno, no sé si estáis de acuerdo, pero... Claro, cuando tienes a alguien, pues ya está. Yo lo puedo entender desde el punto de vista del paciente, ¿no? Que dices, bueno, si nos vemos una vez al año con María, ese día voy cargada de preguntas con de todo porque hasta dentro de 12 meses no la voy a volver a ver. Claro. ¿No? Pero bueno. Y si le hago estas preguntas a mi, bueno, al médico de cabecera de mi hija, sé que la mitad no me las va a poder responder. Bueno, falta este intermedio. Cierto. Y luego quizá, pues la mejoría sería que hubiera, pues esto, unidades como, o sea, poder tener unidades asistenciales, pues más dedicadas, ¿no? O sea, cada vez de mayor complejidad, si me apuras, ¿no? Y que entonces hubiera un buen circuito de derivación hacia estas unidades, que no es tanta complejidad, pues lo pudieran llevar compañeros que pueden perfectamente llevar pacientes de una complejidad leve-moderada. Y cuando en un momento determinado necesitan un apoyo del hospital, pues poder tener el hospital a punto. Si el hospital está viendo cosas que no son tan complejas, pues es que ya está sobrecargado. Es decir, hemos de empezar a aprender a utilizar lo que tenemos y cómo lo tenemos, pero no es fácil. O sea, yo reconozco que, bueno, quizá vamos, pues eso que dices, tienes un día al año, pues oye, ahí toda la lista. Pero tampoco tiene que ser esto, ¿no? Es decir, esto es lo que, para mí es el desafío, para mí es quizá lo que aún nos queda por arreglar un poquito este circuito. Unas unidades que sean multifuncionales, multidisciplinarias, ¿no? Porque así realmente el paciente está en el centro y ahí alrededor se mueve todo profesional que le atiende. Si yo tengo que enviarlo al oftalmólogo, que no me tarde tres años al llegar al oftalmólogo o al alergólogo. O sea, que podamos compartir rápidamente el paciente para poderlo manejar, darle información y cuidarlo. Con psicología lo tengo muy rápido, pero con otras cosas no tanto. Bueno, hoy con oftalmólogo ya vamos mejor también, o sea, poco a poco. Pero quiero decir que yo creo que esta es la parte que es el desafío actual, ¿no? Muy bien. No sé si queréis añadir algo. ¿Hay alguna pregunta en la sala? Sí. Sí. Les quería preguntar, con lo que comentabais ahora, y sobre todo, Antonio, ¿tú qué? Desde el médico, el hospital, quizás, se debería cambiar la visión desde la gestión o desde la dirección de no hacer el hospital más como por patología que no por áreas terapéuticas, quizás. ¿Cómo lo veríais? Porque esto sí que nos lo han comentado. Ahí sí, si puede repetir la última parte para los usuarios conectados, ¿eh? No, que sí, se podría tener otra visión dentro del hospital a nivel de gestión, más que por áreas terapéuticas, porque hubiera, pues, el hospital estuviera estructurado por patologías, no todas las patologías, pero sí quizás las más prevalentes, no sé, porque esto sí que, bueno, le habían comentado algunos gestores de hospitales, decir, ostras, pues, sería una buena idea este cambio, y que se estaba haciendo en algunos hospitales europeos. Sí, yo creo que este, el desafío un poco relacionado con lo que comentaban ellos, ¿no? La gestión por procesos que al final pone el paciente realmente en el centro, o sea, históricamente hemos estado haciendo una medicina centrada al final en el profesional, el que atiende, pero los pacientes son otra cosa, y si queremos poner al paciente en el centro, realmente esta gestión transversal por procesos es algo que seguramente ya se nota la necesidad, y bueno, hay algún intento también en nuestros centros, sobre todo en los públicos, en los más grandes, donde hay más recursos, yo creo que sí, pero es el verdadero desafío. Hombre, pero fíjate que tendría que ser, por ejemplo, pongamos por caso, un dermatólogo dedicado solo a esto, entonces aquella persona no va a ver otra cosa de dermatología, esto es complicado, ¿eh? Porque, quieras o no, a ver, sí, yo prácticamente me dedico a esto, pero somos cuatro y el cabo que lo hacemos así, yo creo que solo centrar a una persona en una patología, yo lo veo complicado, no sé a los compañeros que dicen, pero... Pero igual si nos juntamos diferentes centros, sí que se puede hacer, porque entonces tu volumen aumenta. No, no por volumen, sino por la propia actividad del especialista, o sea, a ver, igual el dermatólogo, a ver, también tiene otras... O el alergólogo, o sea, que se dedique solamente a patología cutánea, o como el que se dedique solamente a una cosa, es interesante, quizá podría hacerse un mixto, o sea, hubiera unos días de dedicación a una cosa y otros que no, pero tenéis que tener una infraestructura enorme para hacer esto, porque yo encantada de irme a hacer esto, pero entonces tienen que colocar a alguien que vaya haciendo la visita general, o sea, que quizá en Europa, pues... Oye, en Europa visitan ocho pacientes en una mañana, ocho, ¿vale? Mis colegas europeos, vale, entonces, claro, les puedes hacer muchas cosas con ocho en una mañana, o siete, o sea, entonces, es otra visión, y tienen enfermera que lo que no hace el médico se lo explica a todo la enfermera, sentadita dos horas con el paciente, y las curas, y todo, es otro mundo, o sea, la idea es buena, no te digo que no, porque claro, aquí evidentemente serían todos para la patología, pero creo que hemos de avanzar mucho más, porque dejaríamos colgadas otras cosas muy importantes de salud, que esto cuando lo tienes todo cubierto, dedicarte a esto, muy bien, pero esto ya es un nivel que lo veo un poco quizá con los años, pero lo veo difícil a día de hoy, a día de hoy. María. Sí, yo además de todo lo que explica Esther, veo la complejidad de mis pacientes, ¿no? El paciente alérgico es un paciente sistémico, ¿no? El paciente alérgico no solo tiene dermatitis atópica, tiene rinitis, tiene asma, puede tener alergia alimentaria, tiene muchas otras cosas, entonces, yo creo que lo bueno del alergólogo es que es capaz de tratar a esa persona en global, ¿no? Entonces yo tengo un paciente delante y le digo, vale, empezamos por la nariz, luego el bronquio, luego la piel, luego tal, ¿no? Y al final intento mejorarle toda la patología alérgica en ese momento. Si yo tengo una consulta superespecializada en dermatitis o en asma o en tal, entonces vuelvo a disgregar esta especialidad, ¿no? Entonces, en mi caso, yo creo que es mejor como lo hacemos nosotros. Yo creo que es mejor multidisciplinar, porque es lo que dice María, si tiene alergia yo ya pediré ayuda, pero si mi paciente atópico, que no tiene ninguna comorbilidad de este tipo, en cambio la tiene psiquiátrica o la tiene cardíaca, pues pediré ayuda u otra cosa. Es decir, yo creo que es mejor de momento verlo así, ¿no? Que no de la otra manera, no tan focalizado, ¿no? Más preguntas aquí en la sala. Hay una pregunta más de usuario conectado. ¿Cuánto importante es para el paciente tener a un dermatólogo de referencia estable? ¿Cómo se llevan los cambios? Hombre, se llevan mal, ¿no? Los cambios, digo yo, no sé. La psicóloga te dice. Aquí, claro, aquí paciente y psicóloga. Yo creo que siempre es importante explicarle al paciente que de primeras lo vamos a atender nosotros, pero en los casos que esto no vaya a ser siempre así, explicar que es un equipo, ¿no? Y que en principio te voy a ver yo, pero que habrá momentos que te va a ver mi compañera tal, o que sabe de la patología y sabe de tu situación. Porque es verdad que para el paciente cuando entra y ve otro adjunto, pues es un poco, es lo que dice, ¿no? Mónica, estás esperando un año la visita con María y de repente entras y no está María, ¿no? Claro, eso es un problema, es un grave problema. Pero no porque el profesional que esté en el otro lado de la silla de la mesa no tenga los conocimientos, los tiene, pero tú te sientes como un poco abandonado, ¿no? Yo creo que esto es lo que tenemos que intentar estar presentes, pero no siempre vamos a estar presentes. Entonces, intentar transmitir, ¿no?, que somos un equipo y que si no estoy yo, pues va a estar mi compañera y si no va a estar mi otro compañero dermatólogo y que si hay alguna cosa que se tiene que comentar, porque seguramente si llegas y estás bien te da un poquito igual, ¿no? Que decir, bueno, pues hoy hay otro, pues ya está, pero si en ese momento llegas, estás en brote, no te está funcionando el tratamiento, necesitas ver a María o necesitas ver a Esther, ¿no? Pues quizá el profesional que está en su lugar, que tú ya sabes que esto puede pasar, pues te va a decir, bueno, yo de todas maneras esto lo voy a comentar con Esther o lo voy a comentar con María y esto también te va a dar tranquilidad. Una cosa es como pensamos que tienen que ser las cosas y como nos gustaría, y luego es la práctica clínica real en la que nos encontramos, ¿no? Y todos nos ponemos enfermos, tenemos vacaciones, nos vamos a un congreso... Y algún día nos jubilaremos y tendrá que hacerlo otro. Exacto, entonces lo que es importante es explicar bien, porque muchas veces no es que lo hagamos mal, sino que a lo mejor no hemos explicado al paciente que puede ser que un día llegue y haya otro profesional. Sí, estamos acostumbrados, pero también es la información que nos tiene que llegar y que trabajáis en equipo. Entonces yo pienso que es muy importante explicar esto a los pacientes, es decir... No, yo lo que entiendo es que claro, que llegues y te vea un día uno, la semana, al cabo de dos meses otro diferente, que le tienes que volver a explicar otro diferente. O sea, lo que hay que hacer es que sean más o menos unos cuantos del equipo, pero sí que es cierto que el recambio no tiene que ser muy importante porque te dicen, es que claro, voy al médico de familia, esto me pasa con los que me cuentan de familia, digo, vaya al médico, dice, es que ya ahora está la suplente, ya está la otra, y ya he pasado por tres familias y les he explicado los tres, tal. Es difícil. Para nosotros lo difícil es tener que explicar cada vez la misma historia a personas distintas. Eso es lo que quiero decir, exactamente. Creo que sí, hay una pregunta, ¿no? ¿O no? Bueno. Nada, si no hay más preguntas, me gustaría que cada una de vosotras hiciera un breve comentario final, ¿no?, para el cierre o que considera que es el mensaje más importante de todo lo que hemos hablado. Breve, una frase, sigue. Sí, empiezo yo, que soy la que me queda huérfana sin melen. Por favor. Mi mensaje resumen sería comunicación, mirar a la cara al paciente y tener mucho en cuenta este proceso, el acompañamiento a la persona, no tanto a la enfermedad, sino a la persona. Muy bien. Sí, yo creo que va por esta línea, ¿no? Creo que lo más importante es mirar a la cara a la otra persona, conectar con ella, porque es lo que te va a asegurar que conozcas a esta persona, que sepas qué es lo que le ocurre y de esta manera le vas a poder ayudar y que, además, la otra persona va a poder seguir bien tus recomendaciones y es más fácil que el tratamiento tenga éxito. Una frase, visión global del paciente con empoderamiento del mismo. Esto es lo que toca. Lo que es la experiencia. No, es que es el resumen. O sea, tenemos que verlo en global, tratamientos, estamos teniendo muchas oportunidades. Ahora, es que hoy, esto lo hubiéramos hablado hace 15 años, os diría otras cosas, pero sí que solo era el acompañamiento, porque no había nada más, ¿sabes? O sea, pero yo sería esto, verlo en global y ayudarle a empoderarse también. Bueno, yo psicóloga, hay una frase, ya va mal. Ya va mal, sí. O más, no pasa nada. Gracias, gracias. Bueno, yo lo que les diría a las personas que nos están viendo es que realmente el equipo sanitario está para acompañaros en este camino, que es un camino largo, pero que lo podéis hacer, y que aquí estamos y que es importante que vosotros tengáis confianza en la consulta para poder explicar no solo lo que le pasa a vuestra piel, sino cómo esto os afecta en vuestro día a día, porque tanto al profesional le va a servir para tomar decisiones terapéuticas, pero también para poderos ayudar en otros aspectos de vuestra vida, en cómo afrontar de una forma proactiva la enfermedad y en cómo poder convivir con una enfermedad que está claro que viene impuesta y que ojalá no estuviéramos hablando de ella ahora y que no hubieran afectados, pero que es la realidad y que podéis convivir con la enfermedad y que tenemos que intentar que la enfermedad no nos pare. Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, antes de cerrar, quiero agradecer también a nuestro patrocinador Pfizer que nos ha permitido montar esta mesa de diálogo tan interesante, la verdad, muy movida, muy entretenida, con muchísima participación aquí y fuera de aquí. Y nada, bueno, yo la verdad que no puedo añadir mucho más. Hemos hablado de nuestros pacientes atópicos, hemos intentado ponerlos en primera línea, realmente hemos hablado de comunicación, hemos hablado de formación, tanto de los pacientes, sus familias, como realmente de los profesionales, también lo que están en la primera línea, la importancia de la atención primaria, de la pediatría de base, etc. Hemos hablado de cómo podemos mejorar la satisfacción de los pacientes atópicos, hemos intentado analizar procesos en el ámbito hospitalario, incluso proponer algo que concretamente mejore estos procesos. Y en el fondo, yo creo que todos con el interés y la ambición de realmente hacer un viaje, hacer que este viaje en el ámbito hospitalario sea excelente para los pacientes atópicos. Nada más y muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Muchas gracias. 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 Gracias.